Me dicen a mí el verdadero porque me rifo sin condición Yo me voy a rajar el cuero siempre que ofendan mi corazón Te vengo a cantar con gusto mi más bonita canción Y vengo a pegarle un susto al que ha tenido la pretensión De pensar que no te gusto y se ha valido de la ocasión Yo soy bravero de condición Sé de otro que te pretende ya no se acerca porque será Será que le da mi sombra y a veces miedo la sombra da Gallo muerto en raya gana si el otro corriendo va Soy pollo de tu ventana no se tu gallo porque se irá Porque hoy si me da la gana aquí otro gallo no cantará Porque si cantar se morirá Yo nunca me he retirado y nunca me voy a retirar Pues soy gallo bien jugado y aquí en la raya me han de matar Soy necio en cuestión de amores no me voy a retirar Ni que de rodillas llores ni que me vengas a regañar Pues soy de los cazadores que a donde apuntan han de pegar Y a tus amores vine a apuntar Que de rodillas llores ni que me vengas a negar Y a tus amores no me voy a retirar Ya está Me voy a retirar Gracias.